El golf nació en los años 1500 en Escocia, una de las naciones que constituyen a la isla de Gran Bretaña, también conocida como Reino Unido. Un campo de golf ocupa una superficie amplia y se compone generalmente de 9 o 18 recorridos parciales. Cada hoyo donde debe entrar la pequeña pelota tiene un número. Si bien el golf en países como Inglaterra, Escocia y Gales es un deporte popular para cualquier habitante, en lugares como Estados Unidos y otros países de Sudamérica es una actividad solo para grupos empresariales, políticos y diplomáticos. Estos últimos lo aprovechan no solo para relajarse, sino para hablar de negocios. Así lo constatamos durante un campeonato de golf en Quito, donde jugó el embajador de Gran Bretaña, Patrick Malley, quien nació en Escocia y lleva 20 años practicando este deporte. Reconoce que durante el evento aprovechó para conversar con varios socios. Embajador, cuéntenos la importancia de este juego, del golf, para personas, por ejemplo, del mundo de los negocios. ¿Por qué es importante el golf para ellos? Sí, bueno, interesante su pregunta y sí, golf sí tiene esa imagen que es un buen deporte para los ejecutivos. Pueden pasar mucho tiempo hablando aquí de negocios, haciendo amistad y bueno, pero golf es mucho más y también es un muy buen deporte para los jóvenes, las niñas y los niños. Y es cierto, embajador, que por ejemplo, este deporte es utilizado también por muchos empresarios para, por ejemplo, hablar de negocios o llegar a algún acuerdo comercial, tal vez es cierto aquello. Sí, sobre todo en estos torneos, como este evento cooperativo, han llegado muchas empresas de Ecuador, de Guayaquil, de Cuenca y por supuesto de Quito y bueno, es una buena oportunidad de hacer negocios y también disfrutar un buen deporte, que es muy sano. Por ejemplo, o sea, es una forma relajada de pronto de hacer negocios. Claro, claro. Un poco más fuera de la oficina, menos presión. Claro. Uno puede hablar. Al aire libre. Sí, 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 sí. Y también muy privado, porque aquí, buen lugar, no hay nadie, solo los pájaros. Tenemos el objetivo de promover más el golf, el deporte aquí en Ecuador y tener un deporte más accesible. Sería muy bueno. Sí. Trabajando en conjunto con la gente de golf en Escocia, sí. Ellos están muy interesados en Ecuador también. Y, por ejemplo, ¿qué podrían hacer? Un plan que se les venga a la mente. Bueno, lo mejor sería tener aquí en Quito, otra ciudad, es una cancha municipal, como tenemos, por ejemplo, en muchos países del mundo. Y con eso, mucho más accesible el deporte. La gente de Escocia está interesada en enviar equipo aquí para sin costo. Y, bueno, eso es. Mali nos dice que debe cargar 14 palos, uno para cada tipo de tiro, sobre todo por la distancia del hoyo. Durante el juego, estuvo acompañado de varios empresarios. Uno de ellos es Leslie Dickens, un británico que vive 35 años en Guayaquil. Entre varias funciones que cumple, está en la de oficial de prensa de la FIFA e importador de fragancias exclusivas de Inglaterra. Coincide con el embajador en afirmar que durante el juego de golf se pueden concretar buenos negocios y revela que la verdadera razón de llevar un socio potencial a jugar es para descifrar su comportamiento durante cuatro o seis horas de juego. El golf, cuando juega golf con personas, realmente sale la personalidad de la persona, la parte deportiva, la parte de las reglas, el caballero, todo. Entonces, sí, pero haciendo negocios tal vez después del juego, ¿no? Ya después de cuatro horas jugando golf con una persona, conoce la persona. ¿Sí? ¿Se puede llegar a conocer la persona? Sí. ¿Y las intenciones también? Si quiere acordar algo, firmar un documento, concretar algo. Sí, porque es un juego de leal, un juego de reglas, un juego de honestidad. Ok. Pues sí, si quiere ese negocio, obviamente vas a ser con alguien honesto, ¿no? O sea, que si jugó de manera honesta, si jugó todos los hoyos de manera honesta. Una buena medida, sí. Es un buen medidor para saber que esa persona hará un buen negocio, entonces. Sí, exactamente, sí. Cuenta que el golf se juega en 18 hoyos, pero hay uno más. El famoso hoyo 19. ¿Sí? El juego tiene 18 hoyos. Ok. Y después, sentarse y tomar una cerveza, el sitio se llama hoyo 19. Hoyo 19. ¿Por qué hoyo 19? ¿Por qué? ¿Es un nombre simbólico más o menos? Simbólico que termines los 18 hoyos de juego y después ya, sí, te sientes en ese sitio que tiene nombre, con el calor del juego, las apuestas y todo, se siente ya, a tal vez hacer negocios. En algunos países de Europa ya se proyecta la introducción del golf como materia de enseñanza teórica en escuelas de negocio, pues supone un acto pionero, acorde a los tiempos que vivimos en el mundo empresarial, donde también los deportes pueden determinar una buena negociación. Juan Carlos Aisbrúa, América Economía.